pues muy buenas noches a todos los que vayan a ver esta esta transmisión en diferido porque ahorita no hay nadie conectado pero todo está perfecto yo estoy más que complacido de entrevistar a una amiga maestra y buena compañera de ascensión de los ishayas ella se llama Ila y bueno pues ella pues la conozco de hace ya un buen de tiempo aunque en realidad la vez que la conocí pues fue rápido porque me dio la primera esfera que es un curso de meditación y después como ella tuvo que regresarse a otra ciudad pues ya no tuve seguimiento o yo no busqué no me acuerdo chistes que estaba muy chavo chistes que que no la volví a ver hasta después de mucho tiempo y ya cuando la volví a ver pues sorpresa que era la encargada de organizar retiros de los ishayas y todo el rollo entonces este me dio mucho gusto saber que ella era era la persona que que podríamos decir que me inició en esto de la meditación y bueno pues sin más preámbulo este quiero darte la más cordial bienvenida a Ila y decirte gracias por aceptar esta charla conmigo ay gracias Ernesto no gracias a ti por la invitación que desde hace tiempo ya me habías dicho pero hasta ahora hasta ahora está sucediendo muy bien muy bien y quiero empezar por por preguntarte una cosa que para mí es muy importante y es que me digas quién eres realmente cómo te definirías a ti más allá del pasado y el futuro quién eres tú realmente pues yo creo que en estos momentos soy una mujer muy 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 fuerte considero fuerte hay momentos en o ha habido momentos en el pasado en que no lo consideraba pero ahora viéndolo creo que si soy fuerte que soy un creadora me gusta crear me gusta trabajar a veces de más creo pero el estar creando me gusta me gusta y cuando me apasiona algo me comprometo ok y soy muy comprometida algo o sea si digo lo voy a hacer lo voy a hacer a pesar de todo eso eso tengo yo no de que si cumplo y que si cumples porque llevas siendo pues ahora sí que la organizadora de retiro desde hace mucho tiempo y eso que acabas de decir es una cosa que te quiero alabar y yo creo que te alabamos muchos de que tantos años ayudando a esta organización a que sucedan los retiros gracias a ti en parte porque pues es todo un equipo no nomás eres tú pero tú eres una parte importante y cuando dijiste compromiso que eres valiente y que te cuando te gusta algo y te comprometes y sigues en ello es una cosa que me me encantaría alabarte en en representación de muchos estoy seguro de muchísimas personas que hemos llegado a conocer a por ejemplo a nuestro maestro en común este gracias a ti o sea yo no yo no sabía quién era Maharishi Krishnananda y Shaya y lo conocí gracias a ti entonces gracias gracias por por organizar tantos retiros sí creo que tengo 18 años organizando retiro tengo casi 20 años ascendiendo y a los pocos meses decidí ser maestra y me fui a hacer mi maestría por seis meses empecé a dar muchos cursos y luego me dediqué a estar organizando los retiros y estando en el área administrativa sobre todo de la maestría del ser entonces mi trabajo es el primer contacto de muchas personas como tú y me encanta me encanta eso porque la primera persona que contactan que les manda le mandan un email para preguntar algo de la maestría es a mí entonces ha sido pues un trabajo y no porque al mismo tiempo es mucho servicio y he aprendido mucho de las personas durante este tiempo y no sabes todo lo que he recibido de o sea a través de personas como tú de agradecimiento de amor porque es como guiarlos desde el principio de que tienen un deseo y decir tú puedes sigue tu deseo y dale por ahí entonces he visto milagros de personas que no tienen claro cuál es ese deseo de que no saben si quieren hacer un retiro si quieren irse por seis meses y simplemente darles un poco de guía los aclara muchísimo y he visto cómo pueden crear todos los recursos pueden crear quién les va a cuidar a los hijos seis meses hay personas que he visto que les regalan el dinero les regalan el boleto de avión o sea cuando no tienen nada y nada más están bien abiertos y deseosos wow suceden milagros entonces para mí es un servicio muy grande un compromiso grandísimo y y si estoy como poquito apegada a ellos y lo he visto porque me gusta tanto que a veces uno es parte de de mi vida lo considero así no lo considero como un trabajo cuando dijiste es un servicio me encantaría que me dijeras tu experiencia en relación al servicio porque yo también me dedico a dar servicio incondicional ya te dije que tengo un canal de youtube y tengo muchos seguidores porque hago meditaciones guiadas me encanta hacer meditaciones guiadas de un curso de milagros me encanta un curso de milagros y yo hago meditaciones a cada rato a cada rato y reflexiones de un curso de milagros me encanta y y nadie me paga por eso y la nadie nadie bueno youtube me da un dinerillo ahí cada dos meses pero pues es mínimo pero pero el servicio en mi experiencia ha sido como el mayor el mayor regalo o sea en sí el servicio es mi paga me encanta dar servicio entonces quiero que me digas en tu experiencia si es cierto lo que dice Maharishi nuestro maestro que el servicio es la super carretera al despertar yo creo que sí es porque te quitas de en medio cuando estás dando estás entregando te quitas de en medio y sabes que yo soy mamá de dos niñas y yo tenía como una idea del servicio siendo ya ya dando cursos apoyando pero cuando me convertí en mamá dije oh dios si es servicio puedes decir estoy cansada tú sigue llorando va a quedar dormida o sea no simplemente te entregas y lo haces entonces ahí como que se me abrió más la el concepto de servicio no porque a veces hacemos servicio como para obtener reconocimiento para obtener algo al cambio si estoy sirviendo pero al mismo tiempo esperamos algo entonces me di cuenta de que el dar el servicio es simplemente hacerlo sin esperar ese reconocimiento no y a veces si veo todos los que me escriben con otros hijitos que tengo aparte de mis hijas porque es así es simplemente hacerlo y aunque estés cansado y estés como estés lo lo haces sin sin pensarlo realmente no piensas en hacerlo te entregas tú crees esto es una cosa que pregunté hace poco a unos maestros tú crees que exista así como existe el karma que podemos ir negativo hay algo así como algo un saldo a favor o dharma o algo como bendiciones vamos a llamarle bendiciones tú crees que existen las bendiciones o sientes que ha recibido bendiciones por haber hecho tanto servicio de forma incondicional tú crees que tu vida está llena de bendiciones gracias a eso yo creo que sí he recibido más de lo que he dado yo creo y yo pasé una temporada de uno o dos años cuando éramos siete maestros nada más en méxico ahora somos ciento cincuenta y enseñábamos a cien personas cada fin de semana entonces era una locura de siete o serán cursos de cuarenta cincuenta personas agarramos una maletita y hacíamos un tour entonces bueno vámonos a Villahermosa ok pero vamos a Villahermosa y todo era en camión agarramos Veracruz Córdoba Jalapa Guatzacoalcos como artistas de Hollywood nos íbamos todo así uno o dos meses con una maletita que padre yo no tenía nada más que mi maletita era mi ropa y era todo porque cuando decidí ser y Shaya dije pues ya vamos a aligerar el equipaje esa etapa de servicio realmente porque fue un servicio porque nos quedamos en cada ciudad entre curso y curso para apoyar a las personas que ya habían tomado los cursos me hizo crecer muchísimo muchísisísimo porque pues vas conociendo otras personas otras ciudades otras formas de pensar y te abres te abres entonces eso fue maravilloso para mí y lo sentí como el servicio más grande que di porque de ahí la mayoría de las personas que yo enseñé o con las que yo compartí se convertieron en maestros después sembrar muchas semillas durante ese tiempo y yo creo que es un servicio maravilloso ahora lo hago de otro lado desde la computadora desde el teléfono ya no tanto presencial porque en el momento que decidí tener a mis hijas y quedarme en paz en una casa y ya con más que una maleta ya entiendo ahí cambió la forma del servicio un poquito pero sigue siendo entonces para mí ese servicio fue fue maravilloso y si dios quiere probablemente en febrero se va a graduar otro más otro más tengo varios de los dios que han salido muy buenos vamos a estar sin expectativas te voy a platicar rápido una cosa que pasó chistosa en un retiro este maharishi empieza el primera vez que se presenta dice vamos a hablar de la inocencia de la importancia es de estar así abiertos a lo que venga sin expectativas totalmente inocentes y luego yo levanto la mano y me dice sí dice oye va a dar votos eso no suena tan inocente me dice entonces yo igual digo si se da se da si no también que bueno sabes algo que te quiero compartir y la este el haber hecho la maestría en tanto tiempo o sea digo son pues ya cuatro años de hacer año tras año pero pues con lo del covid pues ya se alargó un poco más este ha sido padrísimo en mi experiencia ha sido genial porque como que los los veintes que me fueron cayendo en cada mes de maestría como que los fui aplicando durante todo el año o sea era en veintes muy fuertes o sea no 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 genial o sea pienso yo que que la maestría es individual es muy personal para cada quien y y tiene un regalo el haberlo hecho así como yo lo hice así como supongo que para ti fue un regalo haberlo hecho seis meses creo que tú lo hiciste seis meses seguido verdad entonces que cada quien es personal pero mi experiencia me ha sido genial el digerir el digerir poco a poco tanta información valiosa y creo yo que que madure madure más o sea como que esto de de meditar es como que de madurarlo de 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 saborear el silencio y enamorarte de él pero bueno no es mi no es mi entrevista voy a voy a preguntarte ahora yo a ti déjame déjame irme acordeón porque tengo preguntas para ti ok cómo fue tu camino espiritual antes de encontrar a los hichayas no tuve camino espiritual no había no yo me gradué de universidad a los 21 años bien chica es como que fui muy aplicada en la escuela y así entonces saliendo pues yo soy de león guanajuato verdad entonces todos leones o zapatos y los cueros o así entonces saliendo mi papá tiene una fábrica de botas y me dijo pues hazte cargo yo con 21 años entonces una fábrica de zapatos sí entonces como que yo ya estaba cansada de la escuela y ser responsable y todo eso y me hice órale pero al mismo tiempo me sentí como muy libre no porque al mismo tiempo pues ya no tenía escuela ya no estaba amarrada nada y ya podía hacer lo que quería pues me dediqué mi camino fue de mucha fiesta y muchos amigos está padre ese camino no fue nada espiritual pero no fue nada espiritual lo más espiritual que yo tenía era ir a misa los domingos y era como muy social sabes o sea ir con mis amigas a misa y después de ir al café o sea yo crecí católica y creo que todavía me considero católica y yo siempre vi como esa idea que me tenía que morir para estar con dios o para estar en el cielo entonces siempre tuve esa experiencia de dios separada de mí entonces todo ese tiempo de fiestas y demás en vez de divertirme me fui deprimiendo porque como que yo estaba buscando afuera como aceptación y amor y aparte había pasado por una desilusión amorosa tenía mucho tiempo y había terminado mal entonces tuve un año así entonces mi despertar espiritual fue realmente en estar en buscando así en la fiesta no realmente y uno de mis amigos una vez yo lo vi le dije tú tienes algo diferente que tienes diferente es que yo fui y tomé un curso con unos monjes y no sé qué le dije bueno pues a mí me gustaría algo así porque no duermo bien y como que yo necesito dormir bien dije y no me ando sintiendo bien entonces me habló de la ascensión entonces cuando yo lo estaba escuchando le dije pues yo no sé qué sea pero yo quiero lo que tú tienes me dijo ah pues vamos a organizar un curso y le dije ok pues inscríbeme al curso yo no sé qué sea pero tú inscríbeme a eso entonces yo nunca había leído ningún libro espiritual órale nada nada ni conversaciones con dios ni nada ni que es caldo de pollo para el alba ni nada de eso nada 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 de eso pura escuela pura escuela pura escuela y trabajo y así o sea y era pues en el sí en el área donde yo me me desenvolvía no pero pues yo lo que quería era ser feliz yo no sabía nada de espiritualidad yo no sabía que era iluminación para mí iluminar era enciende la luz yo no sabía nada de espiritualidad yo no tenía idea pero lo que yo quería más en la vida era ser feliz ya no tener estos altibajos ya a lo largo de mi vida entonces yo veía mi vida y decía bueno pues porque tengo eso si tengo todo todo alrededor está bien porque siento ese vacío y no lo puedo llenar con nada entonces me inscribí al curso ¿Quiénes fueron tus maestros? Ah fue Gauri Devi una maestra de Estados Unidos fue Indrananda Ah Indrananda sí Indrananda sí en febrero van a ser 20 años órale sí ¿Y qué pasó después de que fuiste? Pues yo me inscribí y muchos de mis amigos se inscribieron y antes de que empezara el curso yo sentía una emoción como cuando va a ser Navidad y estás esperando ver que te trae Santa Claus yo así sentía no sabía qué era no tenía ni idea y que unos monjes dijeron no pues habrá ellos que nos van a poner a hacer el viernes en la noche con la primera técnica me di cuenta que había algo más que buscar afuera fue inmediato el viernes en la noche el sábado salí del curso y vi los colores más vivos vi todo muy diferente entonces cuando acabe el curso olvídate ya no hubo fiesta o sea fue como ya no quiero no quiero esto y empecé a ascender muchísimo y muchísimo órale y entonces me di cuenta que esa relación con Dios estaba cambiando ajá entonces por más que yo fuera a misa o lo que hiciera nunca había sentido algo así nunca había tenido una experiencia de ese tipo entonces eso fue en febrero luego yo repetí otra vez el curso y luego fue anfitriona organizé yo un curso y Gauri Devi me dijo pues va a haber un retiro no quieres le dije no ¿cómo crees? no ¿cómo huir dos semanas? aparte no tengo dinero o sea tú no te preocupes no pues se dio todo y me fui dos semanas y estando ahí dije esto así me pasó a mí yo fui a un retiro de 10 días y dije yo quiero ir por más o sea como que los retiros me enamoraron y fue con Manio y ya ya y fue toda alegría todo gozo dije yo quiero más así me pasó sí entonces sabes que hace rato que hablaba de que mi compromiso y algo que digo entonces me di cuenta ahí de que muchas cosas en mi vida no las terminaba y yo dije esto lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer y lo voy a terminar según yo y va a terminar con seis meses y ya yo no quería ser maestra yo no quería enseñar nada tenías tenías veinti qué veintisiete años veintisiete se me sacaste ya la edad ya ya la sé ya la sé ya la sé entonces eh dije lo tengo que hacer por mí porque ya o sea no puedo sufrir otra vez o sea lo tonto como tengo esta experiencia tan bonita como voy a regresar a lo mismo y si no me quedo aquí o sea no lo voy a lograr y yo lo sentí bien fuerte tenía dinero en las tarjetas tenía un relajo dije no me importa yo como pude vendí muchas de mis cosas digo hasta mi ropa le pedí a mi papá bueno todo pues digo que me quedé con una maletita pues casi casi porque y tu papá tu papá que tenía la esperanza que te hicieras cargo del negocio no te regañó no mis papás me fue un drama o sea lloraba mi papá me fueron a llevar llorando en la entrada porque me decían es que tú estás muy joven para hacer esto ¿cómo te vas a volver monje? ¿qué te pasa? y yo pues es que porque estoy joven me estoy ahora oye pero pensaban en monja de católica ¿no? sí sí porque pues un monje luego seguramente son hippies abrando la cabeza y algo se han desverechado en lo que había y sí para mi papá sobre todo que tenía todas sus ilusiones y sueños en mí que me veía como gran empresaria para decir no fue no fue muy bonito dejarme ahí entonces realmente mi experiencia espiritual empezó con la acción wow y ya que llegué ahí y empezaron a hablar que de la iluminación y la experiencia del silencio y de la paz y dije pues qué es eso o sea ¿de qué están hablando? yo no entendía nada no sabía nada de eso desde acá ¿no? pero realmente en mi corazón sabía que había algo más grande entonces fue muy fácil dejar todo todo lo físico se puede decir de pues estar en mi casa de hacer lo que yo quisiera de tener mi cuarto pues vas a compartir cuarto y ahora vas a lavar todos los baños cosas así oye y antes los retiros eran más difíciles ¿verdad? porque había menos comida era más este hacerte cargo de todo los lo que antes la limpieza y todo lo que ahora se hace gratis o sea fácil ahora antes lo hacían ustedes ¿verdad? todo y además fue eran seis meses sin teléfono y sin televisión sin internet wow sin azúcar tres frutas al día tres frutas al día no puede ser y sí fue otra etapa pero como tú dices tú lo has hecho en partes y es lo que te toca a mí me tocaba hacerlo así sí y es lo que necesitaba en ese momento a lo mejor de otra forma si lo hubiera hecho un mes y luego regreso pues quién sabe quién sabe si lo hubiera hecho pero pues ahí empezó realmente mi búsqueda espiritual que no fue búsqueda caí en blendito realmente porque pues no yo no hice nada no hice ninguna otra meditación nunca leí ningún otro libro hasta que empecé con los de MSI ajá nunca nada o sea fue solo ascensión y luego después de los seis meses que me dicen bueno tú es ahora pues la parte para ser maestra y dije no yo no yo ya me voy ajá eso ¿cómo no? que yo no quiero pues no yo vine por mí que voy a andar haciendo eso para nada órale entonces me invitaron a un curso a la Ciudad de México con Débima ajá estuve nada más de oyente a ver qué pasa y pues fue al curso y me encantó o sea ver a la gente la transformación de la gente yo no lo di ya no estaba de un lado y ya regresé y dije no pues si quiero quiero ser maestro qué padre desde entonces qué padre qué padre historia ok quiero que me platiques un poquito sobre esto que a mí ha sido la enseñanza yo pienso que que más me ha transformado en los Isayas que es donde pones tu atención se convierte en tu experiencia o donde pones tu atención está tu vida esa frase o lo que enfocas expandes quiero que me digas en tu experiencia cuál ha sido el más grande lingote o el lingote yo le llamo a un 20 que te ha caído muy grande en todos estos años desde que empezaste a ascender cuál ha sido el más grande este aprendizaje que has tenido que digas tú wow esto transformó mi vida en mi caso fue esto de donde pones tu atención expandes en tu caso cuál fue yo creo que amarme a mí completamente órale tal como soy órale aparte de mí porque yo sí tuve muchos mucho conflicto conmigo con con esa parte con el físico de no soy lo suficientemente bonita me tengo que adelgazar y cosas así atenté muchas veces con mi cuerpo o sea muchas cosas que hice violentas ¿no? para cambiar ya y esa parte de pues de donde tuve esa ruptura amorosa y todo de ahí fue como pero pues ahí si no hubiera pasado eso no estaría aquí entonces yo gracias a Dios que pasó eso entiendo pero yo creo que que esa búsqueda de la felicidad era pues también la búsqueda del amor afuera y para mí ha sido un camino de amarme a mí completamente y Maharishi lo dice y lo ha dicho muchas veces hasta que te ames completamente tanto como yo te amo a ti entonces ser libre yo creo que todavía me falta un poquito él debe querer mucho porque pero sí creo que que le ha avanzado bastante amarme padre y esto tiene que ver con la gentileza porque quiero que me hables un poquito de la gentileza yo no lo conocí ese término la mera verdad nunca lo había escuchado o no era consciente de ese término hasta que llegué a la enseñanza y cuando me la enseñaron de muchas maneras porque cada maestro tiene su forma de explicar la gentileza pues me cayó el 20 entonces digo amarte a ti misma tiene que ver con la gentileza y dinos para ti que es gentileza yo creo que sí el amarme a mí misma es ser gentil conmigo misma porque puedo ser muy exigente conmigo también y he aprendido a ser más amable a todo está bien y no pasa nada y yo creo que esa misma amabilidad conmigo misma se convierte en gentileza conmigo y con los demás pero incluso hasta para ascender o bueno meditar o ascender la gentileza es clave o sea no no pelearte con lo que está ahí con lo que está ahí en la mente entonces igual hay ideas patrones cosas que sí pues están ahí y y es una pérdida de tiempo estarse peleando con ellos o sea es mucha violencia entonces parte de amarme a mí es ser gentil genial para mí la gentileza tiene que ver también con dejar de latigarme porque yo pues también tenía tengo todavía no lo puedo decir que tenía porque no es cierto tengo un programa de culpa de sacar el látigo y ahora como como mira hasta aquí lo tengo como dice Majarisi hay que hacer cada vez más chiquito el huipito el huipito también aquí tengo un huipito mira entonces hay que hay que hacer cada vez más chiquito ese látigo que antes estaba grandototote y ahora está chiquito y a veces ya ni existe entonces eso para mí es gentileza es elegir por el deseo más grande en mi corazón en lugar de haciendo historias y golpeando eso es para mí es gentileza bien tengo más preguntas contesta estas preguntas este es que quiero irme a la parte aquí está ok responde a estas preguntas lo más rápido que puedas ¿cuál es tu definición de Dios? amor ¿cuál es tu propósito? unión ¿cuál fue la lección que te tomó más tiempo aprender? amor hacia mí yo creo ok ¿y qué crees que sucede ¿qué crees que sucede cuando mueres? nada lo que el mundo completa esta frase lo que el mundo necesita es paz lo que más te entusiasma es la vida si Dios te preguntara ¿amaste lo suficiente cuando llegues al cielo? que creyeras en Dios en el cielo ¿qué le contestarías si te preguntara ¿amaste lo suficiente? sí y por último ¿me siento plenamente presente cuando? pues puede ser cuando estoy con mis hijas me siento muy presente genial 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 muy bien hay un concepto que que leí en los libros de Eckhart Tolle que es el del sufrimiento y Eckhart Tolle dice el del poder de la hora todos lo conocen no mucho lo conocemos ese sí lo leí ese sí lo leí es un bestseller de la espiritualidad buenísimo el señor Eckhart Tolle dice que el más grande maestro es el sufrimiento porque el sufrimiento pues o la adversidad es el que te saca de la zona de confort y que te hace desarrollarte y evolucionar ¿no? ¿tú crees que exista otra forma de aprender que no sea el sufrimiento o necesariamente necesitamos tener estos golpes duros de la vida para despertar? yo creo que no son necesarios conozco muchas personas que tienen una vida muy simple muy alegre y despiertan tienen ese deseo en su corazón de experimentar más entonces por ejemplo cuando llegan a la ascensión yo les digo este no es un curso para pare de sufrir o así ¿no? para nada sino que es algo es un curso que te va a dar más plenitud a tu vida entonces a veces el sufrimiento lo que hace es como que la elección por algo más tenga que ser más grande como que te pone más alerta puede ser así lo veo yo cuando hay mucho estrés o tienes un problema o algo como que es el momento que hay de porque puede ser como muy contrastante pero no es necesario también decía Buda ¿no? que el dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional yo creo que Buda tiene más razón es cierto es cierto es cierto y algo que puedo compartirte también es que desde que empecé a a poner mi atención ahí vuelvo a lo que yo para mí fue mi más grande lingote empecé a ponerme atención en la alabanza en la gratitud en el amor empecé a descubrir que ya no necesitaba sufrir ¿por qué? porque empecé a descubrir que la vida es hermosa sin necesidad de sufrir pero antes mi atención estaba en el miedo y en otras cosas y por eso también expandía eso mismo el miedo y otras cosas entonces sí sí estoy de acuerdo contigo ya no es necesario sufrir y si viene algo difícil como ya estoy aprendiendo a el próximo tema es rendición estoy aprendiendo a rendirme pues empecé a disfrutar más la vida y ese es el tema que quiero que hablemos ahora si te parece para ti ¿qué es la rendición en tu experiencia? ¿con qué se come? la rendición yo creo que que es como esa elección de poner toda la atención en el sufrimiento o simplemente cambiar mover tu atención entonces en ese momento en que tú mueves tu atención a algo más grande lo estás rindiendo todo entonces no es algo de que tengas que estar haciendo siempre voy a rendir esto voy a soltar esto pues no porque de para empezar si estás presente no hay nada que agarrar simplemente está entonces si te agarras ya está el sufrimiento ya está los problemas entonces hay que rendirlo hay que soltarlo ok si estás presente no hay nada que rendir esto me encantó wow realmente porque si no hay más toda la vida no la pasaríamos suelta esto suelta esto rinde el otro entonces va más allá de eso de que hay algo que soltar si estás presente pues ¿qué? no hay nada que agarrar que chido que chido me encanta me encanta ok vamos ahora a siguiente tema es ¿cuál es la virtud más importante del ser humano según tú? porque he estado escuchando hoy entrevistas te dije hace ratito de Oprah entrevistando a muchas personas y curiosamente dos dos entrevistados mencionaron una virtud no te voy a decir para que tú digas la tuya pero me llamó la atención entonces quiero que tú me digas ¿cuál tú crees que sea la virtud más importante del ser humano para para ser feliz para despertar para para evolucionar para las cosas buenas pues puede ser congruencia puede ser una virtud congruencia claro sí 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 puede ser sí yo creo que esa es una una virtud ¿no? sí ¿cómo no? creo que es lo más importante para mí ser congruente sí estoy de acuerdo está muy fuerte muy fuerte o sea ¿quién es congruente? wow con los maestros o sea wow esa palabra es muy fuerte ¿sabes cuál es la virtud que decían los entrevistados de Oprah? coraje o valentía courage ¿por qué? porque se necesita para despertar para para ir por el propósito de tu vida para ir por todo necesitas coraje y yo también pienso que es una virtud bien importante sin coraje no hay voluntad entonces si el coraje o la valentía no coraje mala onda sino la valentía sin valentía no hay no hay forma de que pases al siguiente punto sí sí genial 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 muy bien ok vamos a hablar de la simpleza hace ratito antes de que empezáramos a grabar este te dije que tomé la primera esfera otra vez y que volví a lo básico volver a lo básico genial genial o sea qué padre tener ya más años de de experiencia más más retiros más técnicas más recursos podemos llamarle para estar presente pero qué onda con lo básico para ti lo básico qué es este cuando cuando hablo de lo básico es lo más importante qué es lo básico para el despertar qué es lo más importante para despertar o estar presente para ti en tu experiencia yo creo que tiene que ver mucho con lo seguir tu deseo hace rato hablaste del dharma no yo sí creo que así como tenemos el karma tenemos un dharma y tenemos un propósito claro pero si no seguimos nuestra intuición si no seguimos nuestro corazón porque realmente eso que te jala te estás perdiendo de ese de ese dharma entonces yo creo que sí es muy importante el el seguir eso el llamado ajú antes que nada y se siente es algo que se siente como cuando te enamoras de alguien yo creo es muy fácil identificar genial 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 y ahorita que dijiste cuando te enamoras como cuando te enamoras me encantaría hablar de ese tema ¿eh? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque aparte de conozco a tu marido este es mi maestro mi primer maestro Isaya eh Lakshmana quiero que que me digas qué onda con 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 las relaciones o sea algo que me llamó mucho la atención que escuché hace poco es en relación a a lo que dijo Maharishi un día y yo no lo escuché de su voz ahora sí que es una enseñanza que me planteó a mi tío maestro que dijo a su vez a ella y pues yo no sé realmente si lo dijo o no pero me llamó la atención lo que dijo y lo que dijo fue que cuando estés en una relación te preguntes si esta relación ahora sí que te trae beneficio de crecimiento entra al 100% comprometete al 100% y ve por todo o si ves que ya no hay crecimiento pues no vayas por todo si vas a terminarlo termínalo y también en eso sé radical no no este quiero decir aquí simplemente esto con el fin de saber si está bien o mal lo que dijo Maharishi sino dentro de experiencia ¿qué te ha dado estar en una relación de pareja en crecimiento porque a mí me ha dado mucho pero quiero que tu experiencia y más porque él también practica la ascensión ¿cómo te ha ayudado él en tu crecimiento en todas las áreas de tu vida no nomás en la espiritual ¿cómo te ha ayudado él? fíjate que él me ha hecho ver cosas en mí que no veía yo creo que eso es lo más importante y fíjate que muchas veces tenemos una idea bueno como Isayas o maestros espirituales de que todo está bien todo está perfecto lo voy a sostener en su perfección y cosas así y por mucho tiempo yo me creí eso y realmente no sirvió en la relación porque al final de cuentas somos humanos y nos estábamos mostrando cosas una en el otro ¿no? entonces para mí es como muy fácil decir pues yo me voy a mi espacio zen de paz y silencio y todo está perfecto entonces me fui dando cuenta que que a veces podemos tener un concepto de lo que es una relación espiritual o un matrimonio perfecto y fui soltando eso ok porque si era mucho la idea de pues no me gusta esto pero pues no pasa nada igual él por mucho tiempo o sea si fue como somos Isayas somos perfectos y la pareja perfecta pero fue darnos cuenta de de esa parte humana donde necesitamos crecer los dos ¿no? ya y demostrarnos muchas cosas entonces yo creo que las relaciones entre parejas son las más complicadas que existen y por lo mismo las en las que bueno te voy a hablar desde mi experiencia porque no puedo hablar por ti pero te puedo decir que que Gaby en mi experiencia ha sido mi más grande maestra porque ya tenemos 23 años de casados y wow cosas que me botonean cosas que trabajar cosas que soltar o sea digo wow o sea que oportunidad más grande de tener mi mejor psicóloga mi mejor terapeuta en la casa ¿por qué? porque me muestra justamente lo que hay que soltar o sea yo no yo no podría darme cuenta de tantas cosas si no fuera por ello de tantos surcos tantos patrones tantos rollos que traigo en la mente todavía tantas cosas que perdonar y ver de otra forma es increíble entonces estoy de acuerdo contigo y yo yo estoy diferente a ti Gaby nunca ha querido ascender Matías sí cursó la primera esfera porque un día este este tronó con su novia y estaba bien depre y no podía dormir entonces la aproveché ese momento y le dije vente vamos a ascender para que duermas bien ok pero Gaby no Gaby no pero pero hasta eso fíjate hasta eso ya lo perdoné y lo vi de otra forma y ella también me ha me ha respetado muchísimo en mi camino y le agradezco también a la vida que me ha dado la oportunidad de de que ella y yo seamos de caminos diferentes o sea cada quien su camino pero pero eso sí en común tenemos que la paz es nuestro mayor la prioridad es más grande en nuestra vida exactamente entonces al final de cuentas es lo que te une se puede ver de diferente forma pero tienen el mismo fin mismo deseo los dos así es como como tenemos a personas aquí ya conectadas ya no quiero hacer monopolio de mis preguntas hacia ti entonces me gustaría que los demás abrieran su micrófono y hicieran sus preguntas en voz o si no o se sienten más a gusto hacerlas en chat también lo pueden hacer y mientras hacen eso pues yo puedo hacer otra pregunta ok ¿quién serías si no hubieras aprendido a meditar? órale ¿en quién te hubieras convertido? más o menos como supones hubiera sido ¿qué diferencia hubiera habido en Ilan si no hubiera aprendido a meditar? híjole ¿por dónde qué camino ibas? por dónde iba exactamente yo creo que la vida me estaba empujando si no era meditación era algo o sea o acercarme a la iglesia o algo de alguna forma porque si me estaba empujando y a lo mejor si no lo hubiera hecho en aquel entonces a lo mejor ahorita lo estaría haciendo ok ok porque si siento que es algo que que busqué y sabes que a veces veo por ejemplo mi mamá digo gracias a Dios gracias a Dios que no sigues ahí el mismo camino de repetir los mismos patrones de sufrir de ella vive estresada todo el tiempo sufre y por más que le enseñe otro camino ella quiere vivir así entiendo entonces como que era algo que yo no quería vivir ya pues a lo mejor tendría una forma de vida diferente en algunos aspectos pero yo creo que ya estaría en la búsqueda ya sí no se puede responder esa pregunta porque sería muy complicado suponer cómo hubiera sido Ernesto si no hubiera tenido un evento pero lo que sí te puedo decir en mi experiencia si me hiciera la pregunta es que estaría mucho más loco de lo que yo estoy actualmente mucho más estresado de lo que yo estoy actualmente bueno ahora sí voy a dejar que los demás pregunten abran su micrófono me va a quedar callado hagan sus preguntas aprovechen a Hila por favor ok yo voy a preguntar buenas tardes yo soy Estela este pues para mí yo las estoy escuchando y para mí lo que estoy entendiendo es que ustedes han sido como retiros verdad para ser como son pero quisiera saber qué quiere decir la palabra Ishaya o a qué o de de dónde viene o qué es qué significa ok bueno Ishaya es una palabra en sánscrito que significa conciencia crística conciencia elevada entonces los Ishaya somos un grupo de personas que estamos comprometidos a ese tipo de conciencia que estamos comprometidos a ir más allá de de todas las limitaciones de todo ese sufrimiento tenemos un compromiso de vida y también para sanar a otros para ayudar a otros somos una organización mundial nuestra organización se llama The Bright Path y habemos maestros de todo de todo el mundo entonces como le decía hace rato bueno soy un monje Ishaya pero más que nada es por el compromiso de vida que tengo con esta enseñanza si en la primera esfera me lo acaban de decir la definición es por el sostenimiento de una conciencia superior y es lo que significa Ishaya y pues lo dijiste de otra manera pero también puedes comprenderlo de esa manera por el sostenimiento de una conciencia superior y ascensión es ir más allá de los pensamientos de la limitación de los pensamientos porque los pensamientos no son malos pero hay ciertos pensamientos limitantes que vamos más allá de esos pensamientos por una conciencia elevada superior en Estados Unidos está hay eso o no eso sí hay varias ciudades donde hay maestros y también viajan para allá y ahí están los cursos si entras en la página ahí en la página puedes checar el país y puedes ver en qué país en qué ciudad de Estados Unidos hay los cursos son presenciales y bueno hablé de cuando tomé mi curso se llama primera esfera el curso de ascensión y ascender es meditar básicamente es una meditación muy fácil es una meditación para todos incluso hasta los niños pueden hacerla entonces hay otro tipo de meditación que necesitas incienso música o como dijo Ernesto meditaciones guiadas que te van diciendo y pues tú llegas a experimentar mucha paz pero aquí en la ascensión se enseñan unas técnicas para que tú lo hagas entonces se piensa en estas técnicas entonces es otro otra forma de meditar pero es demasiado fácil muy muy fácil a mí a mí hay una cosa que me es bien difícil meditar sola y tengo una bien loca o sea yo lo hago se me va la mente por otro lado y me desconcentro fácilmente pero estamos aquí con Neto y él nos guía este si lo puedo hacer o cuando escucho los los audios que él pone hombre me he quedado como hasta dormida pero dormida estoy escuchando ha sido una experiencia bien moneta pero sola no puedo sí y pues lo ideal es que lo puedas hacer en cualquier momento que no necesitas de alguien que te esté guiando o de música o de incienso o cosas así a veces las mejores meditaciones son en un aeropuerto con donde hay mucha gente y no importa el ruido y no importa lo que haya tú te cierras tus ojos y te pones a meditar y los pensamientos pues van a estar siempre ahí son parte de de nuestra naturaleza como humanos entonces el ascender te va a dar te va a dar esa como habilidad para que observe esos pensamientos y los dejes pasar y no te pelees con ellos porque ahí van a estar entonces imagínate qué desgastante es estar peleándote con ellos cuando hablamos de la gentileza ahí está la gentileza porque tú no lo puedes controlar tú no puedes controlar todo lo que traes en la mente ni lo que vas a pensar ni lo que pensaste nada no puedes controlar nada lo único que tú puedes hacer es elegir por otra cosa es lo único tú puedes elegir dónde poner tu atención si pones tu atención en todos esos pensamientos o mueves tu atención a otro espacio entonces la meditación guiada es una herramienta muy buena para que las personas empiecen a tener esa experiencia de paz y es como una probadita lo que puedes lograr pero ya cuando lo puedes hacer sin nada externo es una maravilla ¿no? de que no necesites nada donde quiera tú puedas tener esa experiencia en cualquier momento ok muchas gracias desde que estoy con esto he experimentado más paz más tranquilidad pero le doy la chance a alguien más que pregunte gracias gracias Estela muchas gracias ¿quién más quiere preguntar? a Ila buenas noches yo me acabo de integrar ahorita venía manejando y no me quería perder esta charla tan interesante pero apenas me conecté ¿se puede meditar con los ojos abiertos? ¿meditas con ojos abiertos? sí si esta técnica de ascensión tiene ese que puedes hacerlo con ojos cerrados y con ojos abiertos ¿sí se puede lograr concentrarse? sí porque esa experiencia de paz con ojos cerrados tú la puedes tener durante todo el día porque nada más tenerla con ojos cerrados es como cierro mis ojos experimento la paz abro los ojos y ya y no es exclusiva de de una experiencia con ojos cerrados entonces la paz el silencio la experiencia de Dios siempre está ese orar de sin cesar del que se hablaba es ese y es nada más estar ahí entonces lo único que separa la experiencia es el párpado cierras el ojo o lo abres y es exactamente la misma pero sí es una práctica constante obviamente que se vuelve pues un hábito hacerlo es como un hábito o sea quiere tener músculos pues vaya al gimnasio hay que ejercitarse igual es la ascensión hay que practicarla con ojos abiertos con ojos cerrados y ya se vuelve un hábito o sea tanto que no puede pasar un día sin ascender yo tengo 20 años y ni un día porque es parte de mí como tomar agua como comer como respirar y lo siento cuando no cierro los ojos suficientes cuando me envuelvo mucho en la vida cotidiana me canso más o sea todo lo siente mi cuerpo me estaba nervioso mi alma todo entonces se vuelve parte de ti entonces la ascensión nos da ese plus a la vida y en mi experiencia quería añadir esto cuando haciendo con ojos cerrados como que una pregunta que te quiero hacer y la ahorita te la voy a hacer es en relación a la oración cuando yo hago esto de meditar con ojos cerrados hace como que estas técnicas me den paz con ojos cerrados y ya que creo ese anclaje voy a llamarle anclaje así como si fuera programación neurolingüística creo un anclaje en mi mente que cuando ya abro los ojos como he meditado tantas horas con ojos cerrados con esas mismas frases cuando abro los ojos y estoy en cualquier momento no necesariamente estresante puedo estar disfrutando de un día normal pero la digo como que ya creé el anclaje con ojos cerrados y es mucho muy placentero decirlo con ojos abiertos porque ya tengo el anclaje es como yo podría explicártelo Hilda o sea como que todos los los horas invertidas con ojos cerrados el fruto es que cuando lo dices con ojos abiertos funciona en cambio cuando no lo haces con ojos cerrados pues lo dices con ojos abiertos y dices pues no pasa nada no pasa nada porque no no has hecho práctica también con ojos cerrados entonces como dice como dice bien Hila es práctica es mucha práctica y el músculo de la alertidad empieza a crecer y crecer y crecer sí entonces cuando aprenden a ascender nosotros sí les pedimos que den que le den tiempo a la ascensión porque hay muchas personas que coleccionan cursos que van de curso tras curso tras curso y lo toman de fin de semana y ya lo guardan y así es entonces esta es una práctica necesitas practicarlo y después de seis semanas decir no pues si realmente veo los beneficios de la ascensión o no y ya la mayoría de las personas que lo hacen por seis semanas lo hacen de por vida así es creo que los que dejan de ascender son los que lo tomaron el fin de semana se sintieron muy bien pero luego se les olvidó exacto exacto yo quiero compartir la experiencia que tuve con ella con Hila yo tomé la primera esfera porque un amigo me invitó casi me lo regaló creo que me lo regaló Raúl este y chis que fui a la primera esfera tenía veintitantos años no sé exactamente la edad pero veintitantos y cuando terminó la primera esfera este me dio más interés buscar el mundo o sea no me interesó la primera esfera la tomé porque pues me invitó un amigo entonces después de diez años de meterme en el ego y nadar en el ego y las emociones por un buen rato pues dije no ya sufrí mucho ¿qué puedo hacer? para para volver a experimentar paz y y fue cuando me acordé ah yo hace mucho tiempo tomé un curso que se llama la primera esfera entonces fue cuando contacté a Sati que está aquí en Vallarta y Sati fue la que me introdujo otra vez entonces ¿por qué? ¿por qué yo no fui consistente? porque quería experimentar el ego en primer lugar y segundo porque no no hice el seguimiento porque no hice el seguimiento de seis semanas que dice Ila por eso yo es lo que dije hace rato ¿no? de del Dharma cuando lo sigues realmente y tú dices en ese momento no tú querías otra cosa y así es hay muchas personas que dicen en este momento no pero luego llega en otro momento de tu vida y dices ah caray exacto exacto y es el momento en que estás listo realmente y que a lo mejor tenías que experimentar todo eso exacto yo me sorprendo pero así me sorprendo así con ojos así de cuadrados cuando veo en la maestría muchachos de 18 años había un chavo de menor edad de 16 años que dices wow como a esta edad están yendo por todo o sea wow pero es que son almas viejas no lo sé o sea cada cada alma evoluciona de distinta manera y en momentos diferentes entonces si todo está bien todo está bien si así es alguien más vamos a dar la última pregunta vamos a dar chance a una última pregunta y si no ya despedimos a nuestra invitada de honor mira aquí está Marta Delia ella estuvo en la primera esfera como repetidora ya tiene algún tiempo ascendiendo Marta esa amiga de un curso de milagros estuvo junto conmigo en un grupo de curso de milagros y yo la invité le dije ven te vamos a ascender aprende a ascender pero bueno no hay no hay para hacer más preguntas entonces pues te quiero agradecer otra vez tu tiempo y gracias por esa charla tan tan natural algo que quiero apreciar también de ti y es algo que me encanta de ti es eso que eres muy muy franca como los coahuilenses o sea habla como como somos como humanos pues no nunca hablas como con palabras espiritualosas hablas muy humana muy entendible y me encanta tu sencillez eso es lo que quería decir sencillez eso es lo que alabo de ti eres una persona muy sencilla pero no por lo no porque sea sencilla no significa que no sea sabia muchas gracias por todos tus tu sabiduría que nos compartiste hoy ay gracias muchas gracias Ernesto por la invitación y me saludas a la y pues algún día conocer a tus hijas sí 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 ellas nacieron ishayas de hecho y se criaron con ishayas entonces a mí me sorprende sobre todo la más grande que convivió así por meses ¿no? de vivir entre sien y chaya así que como yo trabajaba en la oficina me ayudaban con ella entonces teníamos así el el rol de una hora cada maestro entonces imagínate entonces desde el maestro inglés o el noruego o el o sea que ella vivió eso desde muy chiquita entonces es increíble como como se ha manifestado en su vida esa experiencia y también como yo he respetado mucho mucho sus decisiones o sea yo no las empujo a ascender o a que elijan un camino espiritual que padre si no o sea ellas ascienden y por ejemplo en la noche con la niña y rezamos el angelito y luego digo ok ahora tu frase mágica y nos ponemos la frase que padre y Camila que ella está más grande la he dejado pero ella misma pregunta ella misma se interesa entonces esto es ser mamá está muy padre y qué bonito que lo respetas eso es genial es genial qué bonito sí y va a ser en su momento si es y si no está bien y si no está bien ella tiene que vivir su vida yes muchas gracias por ayudarme a sin querer contestaste a otra pregunta que yo tenía para ti así es que gracias Silvia gracias sí gracias pues despedimos Aila nos vemos en la próxima emisión muchas gracias gracias buenas noches buenas noches hasta luego bye muchas gracias gracias